Estuvimos dialogando con Mirta Cure, referente del peronismo de nuestra ciudad, ex diputada provincial. Ella estuvo hablando sobre política, la nota la hicimos conjuntamente con Franco Ruiz. Bueno, estamos trabajando, el 12 se cierran las alianzas, el Frente Renovador va a presentar su partido, de hecho el lunes nos juntamos para los Zavales, así que por ahí vamos a jugar en todos los distritos, porque en todos los distritos está armado el Frente Renovador, lo que todavía no tenemos definiciones es el candidato máximo que es Sergio Massa, que como digo yo, al tren que vamos lo va a decidir 12 menos 10 del día 12. La semana que viene. La semana que viene que no queda tanto tiempo. Claro, porque ya se... Del 22, perdón. Del 22, ya se define. Sí, se define. Yo creo que viene en épocas en la política de renovación, el peronismo es tan grande que siempre tiene espacio para crear partidos nuevos, para tener gente en todos los lugares, y después estamos ortodoxos como nosotros que seguimos con la vieja historia de querer, si bien nos ayornamos a los tiempos, defender lo que creemos nosotros que es la base fundamental de la doctrina. En lo personal, ¿usted qué cree? ¿Que el intendente de Tigres, Sergio Massa, debería jugar en esta elección o debería guardarse para 2015? No, yo, como digo, la decisión es de él, pero creo que tiene que jugar. Creo que tiene que jugar porque él mismo lo dice, quiero ser el conductor de un proyecto político. Y bueno, tiene 41 años, tiene mucha gestión sobre sus espaldas, y hay mucha necesidad dentro del peronismo. Hay un peronismo que está incluido dentro de lo que es el Frente para Victoria y otro peronismo que no está tan de acuerdo. Entonces, creo que hay que buscarle un líder a esa parte, y creo que Sergio es la persona indicada. Por eso digo que hay que crear esta esperanza y esta necesidad de una nueva conducción. Sergio no es una persona de construir política hablando mal de otro. Esto lo ha demostrado, él ha sido parte del gobierno, así que no creo que vaya a decir o a desdecirse de lo que en otro momento, durante 5 años y medio, estuvo dentro de la gestión del kirchnerismo. Sí, le pasó, cuando fue jefe de gabinete, que es una cosa que ya no le gustó, creyó que su función estaba cumplida y se retiró. Así que yo no creo que lo desgaste, al contrario. Yo creo que él puede bajar a todos los distritos siendo diputado nacional, con el equipo que seguramente va a estar en la provincia y en la nación en la legislatura, y va a ir cambiando lo que él cree que hay que modernizar. Él dice siempre una cosa que me parece lógica. Y que yo lo digo acá, que a veces cuando me retan a mí que dicen que no diga que soy amiga de Meoni, yo digo que a Meoni quiero ganarle con los votos. No quiero ganarle hablando mal de él, ni de su gestión, ni de sus cosas. Pero creo que él eso es lo que puede mostrar y va a ir haciendo cambios dentro de las leyes que se van a ir formando hacia lo que se viene en el 2015. Y para eso necesita un periodo de dos años para ir transformando algún tipo de leyes o la orientación de lo que va a ser. ¿Y usted cree que Massa finalmente va a ser candidato en esta elección de medio término? Sí, tiene que serlo. Él no sé, no nos dice a nadie. Esta es la verdad. Yo creo que lo saben Malena y él, y no lo sabe más nadie. Tenemos los intendentes de la primera, algunos le dicen que no juegue, otros dicen que juegue. Pero yo lo que observo con los años que tengo es que realmente no pasaba en mucho tiempo esto de que las listas no tienen candidatos. Todo depende de que Sergio tome una decisión. Hay partidos chicos que no van a presentar listas si Sergio juega. Si Sergio no juega, la van a presentar. O sea que creo que la figura de Sergio, de hecho, está inscrito para jugar como partido. El 12 terminan algunas alianzas. Creo que hay varios partidos chicos que van a jugar ahí en el partido renovador. Así que por eso decimos nosotros que veremos la otra semana recién, después del 12, cuáles van a ser las alianzas distritales. ¿Y acá en el distrito, en el Junín, cómo viene la cosa con el peronismo, el otro peronismo? Nosotros estamos hablando con algunos compañeros. De hecho, es cierto que charlamos con Julio. A mí me parece, Julio me merece el mayor de los respetos. Creo que piensa como yo, quiere lo mejor para Junín. Y bueno, en esa función estamos tratando de charlar con todas las personas que piensen como nosotros, que crean que podemos llevar adelante un futuro mejor para el distrito. Yo, mientras fui diputada, trabajé mucho el tema de educación vial. De hecho, hacíamos con las escuelas. Y la idea mía era, por supuesto, después que fuera de la lista y todo es un esfuerzo personal, pero lo que yo quería era que se hiciera una escuela como para que los chicos o las personas que vayan a sacar el carné tuvieran todo lo que tienen que tener de adoctrinamiento para después conveniar con el municipio y que la gente pueda sacar su carné convencido de que sabe lo que quiere hacer. Yo veo que acá hace falta el colectivo. Nosotros nos hemos desacostumbrado. De hecho, cuando yo era jovencita, nosotros teníamos tres, cuatro líneas de colectivo y lo usábamos cuando salíamos de trabajar y volvieron. Ahora, la moto es una cosa que está tan fácil a la mano de cualquier persona que trabaja que con la primer cuota se la dan y que además, Junín se ha extendido demasiado. Entonces, vienen con dos o tres chicos. Yo que vivo sobre la ruta, lo veo que a veces te da temor de ver que traen un chico acá, otro adelante. Que no pueden hacer otra cosa a lo mejor porque una mamá que tiene que ir a trabajar a algún lugar no puede hacer tres viajes para ir a cada escuela. Entonces, digo, ¿por qué otros distritos de la zona pueden tener subsidiados como el Gasoy, que no le cobran el boleto a los estudiantes? Que hasta hay lugares como Chivilcoy que no le cobran ni a los docentes. Entonces, ¿por qué ellos pueden y nosotros no? ¿Por qué no le ponemos un peso más a la tasa de seguridad y eso lo volcamos al consumo de estos minis colectivos, de estos micro chicos que no necesitamos tener unos micro grandes? Hemos vivido situaciones. Hoy creo que me enteré, no sé si fue hoy o ayer, le cortaron la pierna, la mitad de la pierna de esta chica que no hace mucho falleció el hermano en un accidente de tránsito. Exacto, sí. La mamá estuvo aquí hablando con nosotros. Decimos esto, a ver muchachos, digo yo, en un accidente van tus hijos, mis hijos y los hijos de otro, vamos nosotros al hospital a que nos pase un accidente. Bueno, entonces, cuidémonos todo entre todos. Yo veo que están todos los medios trabajando todos, o sea, la gente haciendo boletas. Yo creo que más que recaudación, tenemos que apuntar a la prevención y a buscarle un sistema a esta persona que no tiene el casco. Pero vemos a veces en las estaciones de servicio que le prestan el casco para que cargue combustible. Vemos que paran justamente la gente que viene de trabajar y después tenemos esas carreras que hacen a la noche, porque yo lo vivo, voy y vemos que a veces no hay ni policía. O sea, apuntar más a la educación, ¿no? Y a la prevención, pero tomar medidas también. Claro. Pero tomar medidas también, que me parece que eso es... Y traer el colectivo, más allá de cualquier cosa, creo que traerlos... Ellos dicen en el colectivo, pero si vos no vivís para la derroca, no vivís para la laguna, no es ninguna solución. Claro. Eso es... Incluso los jubilados, yo los escucho, el problema del taxi. Que los taxis tampoco van a regalar su trabajo, pero que no están en condiciones de ir al médico y venir en taxi, ir a cobrar y venir en taxi. O sea, hay que reacostumbrar a la gente a usar el transporte. Nadie quiere, entiende cómo no tenemos transporte. Es algo que se ha perdido. Sí, los problemas de junio me parece también que el tema de salud y el tema de trabajo. Porque acá nos olvidamos de una cosa que es importante. Yo fui una de las personas que, cuando fui secretaria de intendente en el año 73, la universidad funcionaba donde era la biblioteca. Y se llamaba Universidad del Noroeste. Cuando estuvimos peleando a ver si le poníamos a la Universidad Junín, qué sé yo, en ese momento, Graciela Genastacio, que era Ministro de Educación Nacional, me llama yo de la legisladora y me dice, mire, tú estamos... Si no le ponemos... Acá tenemos una disputa con el intendente Miguel en ese época. Si le ponemos... No, ponga el ente del Noroeste y tenemos el acuerdo completo y salgamos... Bueno, ¿ahora qué es lo que nos pasa? Fabricamos abogados, contadores, psicólogos y expulsamos a los chicos de lo que es nuestra ciudad. Yo soy madre y a mí me gustaría lustrarle la chapa a mi hijo y no que mi hijo o mi hija se reciba y se vaya a vivir a otro lugar con el esfuerzo que hoy cuesta tener un hijo estudiando. Entonces, digo, tenemos que reprogramar todo eso a pesar de que la universidad es una cosa espectacular. Yo no estoy hablando de esto. Digo que hay muchas cosas que hay que tocar, que hay que mejorar lo que no nos gusta y ver cómo trabajamos más en la capacitación profesional. Todo el mundo se queja de las cárceles pero la única salida laboral que hay es policía o guardacárceles. No hay otro trabajo en Punín. Entonces, traigamos empresas, eximámosla de impuestos por 10 años, tengamos una bolsa de trabajo municipal donde estén todos los currículos. A mí me da vergüenza ajena. Yo tengo la ONG mía y la tengo abierta en el año 94. Y van chicos y chicas que yo siempre digo, me dicen, yo soy plebeya. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Viene un chico y me dice, bueno, se recibió de esto, tiene máster en esto. Y me viene a pedir trabajo a mí que soy de la política. Y a ninguno le gusta. Yo lo siento como que los chicos vienen porque no tienen otra salida o porque a alguno le dicen, andá a ver la Mirta. Entonces, yo lo primero que trato de explicarles es decirles, mirá, yo soy política. Yo cobro el sueldo de lo que sus padres aportan. Pero me da vergüenza ajena porque todos vienen esperanzados en que vos le consigas un trabajo. Entonces, cuando yo veo todo eso, digo, qué injusto que es todo, ¿no? Desde la política, de lo que hacemos, desde que si no somos del mismo palo no te dan las cosas, porque todo hay que reconocerlo. Entonces, quiere decir que vos, algunos tienen mucho y otros tienen nada. Ahora, hacemos un programa de estudio donde a los chicos se les da una beca cuando el chico tiene que estar, cuando tiene edad de estar en la escuela, tiene que estar en la escuela. No estudiar de noche para cobrar 800 pesos o 600 pesos una beca. Esto, lo único que hacemos con esto es tratar de que los chicos no cumplan el horario donde lo tienen que ocupar y donde los padres estén un poco tranquilos que los chicos están haciendo lo que están haciendo.